En este video vamos a observar cómo realizar la configuración del componente Lockdown Browser para las evaluaciones en la plataforma Brightspace. He de declarar que al activar el componente Lockdown Browser solo pueden ser realizadas las evaluaciones dentro de las salas de usuario correspondientes. Para iniciar este proceso vamos a dirigirnos a evaluaciones, cuestionarios. Vamos a observar que tenemos algunos cuestionarios cargados en la plataforma y en la parte superior tenemos una pestaña con la opción Lockdown Browser. Vamos a hacer clic y vamos a esperar un momento a que el componente reconozca las evaluaciones cargadas en el espacio. Ok. Al momento de cargar ya las evaluaciones vamos a darle clic en la flechita hacia abajo a la evaluación a la cual queremos habilitarle el componente del Lockdown Browser. Vamos a darle clic y luego configuración. Marcaremos la opción requiere el Lockdown Browser para este examen. Y desplegaremos la opción de ajustes avanzados. Como pueden observar algunos componentes pueden ser habilitados de manera adicional para garantizar la seguridad de la evaluación. Entre ellos agregar una contraseña, bloquear el navegador hasta que se termine la evaluación. Esto quiere decir que el estudiante no podrá salir del navegador, de la ventana del navegador en la cual se encuentra realizando la evaluación hasta que termine. Y se pueden habilitar opciones como la calculadora dependiendo de la asignatura, si desea utilizar una calculadora estándar o una calculadora científica. Con estos componentes ya podemos darle clic a la opción guardar y cerrar. Esperamos un momento que se procesen los cambios realizados. Y miren que automáticamente el nombre de la evaluación ha cambiado, se le ha agregado requiere Respondus Lockdown Browser. Si nos dirigimos nuevamente a las evaluaciones, veremos que el nombre ha cambiado. Esta evaluación no puede ser realizada en un computador que no se encuentre dentro de la sala de usuario en la cual usted como profesor haya decidido realizar la evaluación. Gracias. 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 Gracias.